Dos indigentes fallecieron en la colonia La Chácara, en la zona 5 capitalina. Presuntamente la causa fue intoxicación alcohólica. Vecinos indicaron que estos hombres, antes de dedicarse a vivir en las calles, fueron trabajadores y tenían hogares integrados. ¿Ves no tomaba con él? Bien, tomaba con él. ¿Qué le decían ellos? ¿Por qué tomaban ellos? Lo mismo, de algunos el vicio. De pura enfermedad o de hambre. Que han muerto bastante de eso. ¿Y usted qué piensa de eso, de que han muerto varios? Es un ejemplo para uno. ¿Para salir de eso? Ah, vale. Esta es la historia de dos hombres. Uno fue piloto de un bus de la ruta 60. El otro fue trabajador de una herrería. Ambos decidieron vivir en las calles y dedicarse a la mendicidad, así como también al consumo excesivo de licor. Los dos murieron este lunes. Don Obed, o también conocido como El Colocho, deja a cuatro hijos en la orfandad. Una de sus hijas, de 12 años, nos indicó que en muchas ocasiones, ella le dijo a su padre que dejara el vicio y se dedicara a trabajar. Lamentablemente, esto no ocurrió. Yo le dije que de gana de tu madre hay que trabajar. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántos hijos tenían? Otro. ¿Tú eras la más pequeña? No. En esta casa vivió Obed Mendoza, conocido en este sector de la Chácara, zona 5, como El Colocho. Don Obed, como le conocen también muchos acá, tiene una historia. Él antes de introducirse al tema del vicio de licor, era piloto de un bus de la ruta 60. Él ya tomaba ya puro alcohol etílico. Sí, alcohol, de todo lo que le pusieran, guaros, cerveza, alcohol, todo. ¿Pero él fue chofer del puente camionero? Sí, él fue chofer de la 60. ¿Cuántos años fue piloto? Ah, pues de lo que yo conozco, tenía rato ya estar ahí, tenía un tiempo al estar trabajando ahí. Gustavo Adolfo Polanco, de 57 años, mejor conocido en la colonia La Chácara, zona 5, como El Padre. Él falleció también por intoxicación alcohólica. Todavía ayer los vecinos le trajeron comida y agua pura, pero ya no pudieron hacer nada para rescatarle la vida a esta persona. ¿Él de qué trabajaba antes? Pues él decía que en herrería. Sí, venía con un picopito azul. Trabajaba, pero ya le estoy hablando, desde hace unos 15 años. ¿Él antes tenía picope entonces? Sí, en la zona 7 trabajaba. Sí, era allá. Más de 15 años que él ya está aquí. ¡Ay, Dios! Infinidades, y mis hijos estaban chiquitos. Acá, a donde él fuera, los perros los seguían. ¿Cómo se llaman los perros? Él se llama Spike y él oso. ¿El oso estaba ahí cerca del padre? Ajá. Siempre se mantenía de él. Él sí muerde, él no mucho. ¿Y tú conociste al padre? Sí. ¿Cómo era él? Eh, muy amable, pero cuando sí se enojaba bastante cuando le iban a agarrar sus cosas o cuando le pegaban a los chuchos. Dos hombres con una historia de vida, quienes ahora han dejado a familiares tristes por su partida. Ambos aparentemente murieron por intoxicación alcohólica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.